Hola, ¿cómo están? Espero se encuentren bastante bien, maestras y maestros, 30 de septiembre del 2024. ¿Quién le puso por dos al, este, a los días? O sea, ya siento que estoy en diciembre, voy a un centro comercial y ya está todo lo de navidad, ya quitaron hasta lo de noviembre, no puede ser posible. Maestras y maestros, hoy se acaba el mes de septiembre, a muchos de nosotros nos están obligando a ir a trabajar, pero bueno, aquí estoy para darles también la información que es importante. Déjenme comentarles este detalle porque resulta que Mejor Edu está peleando su permanencia. Le ha mencionado a la SEP que no duplican funciones, que ellos hacen cosas completamente distintas y que son importantes para ayudar a las maestras y los maestros del país. En esta charla, en estas charlas que también tuve con parte de este equipo de transición de la Secretaría de Educación, que por cierto ya entra mañana, pues me informan que están considerando, así como lo escuchan, están considerando dejar a Mejor Edu. Yo creo que sería el error más grande del mundo mundial, pero bueno, regularmente algunos de nosotros, de los creadores de contenido, Mejor Edu nos manda sus comunicados. Yo a veces los reviso, a veces no, les voy a ser sincero. Sin embargo, este sí me llamó la atención. ¿Por qué razón? Porque vean lo que dice, ok? Vean esto, esto que es bien, bien importante. Dice aquí. Comunicado número 37, publicado el 29 de septiembre del 2024. La evaluación diagnóstica es formativa, congruente con la nueva escuela mexicana y contribuye a su fortalecimiento. Yo creo que esta evaluación diagnóstica que acaba de aplicar Mejor Edu, realmente no le sirve de nada a los maestros. O sea, yo creo que Mejor Edu tiene que hacer una encuesta, entrevistas a los maestros de forma real, que el maestro tenga esta libertad de opinar y decir, no sirve, a mí no me funcionó, es pesada, me costó dinero, perdí mucho tiempo en la evaluación. O sea, todo esto que es importante que ellos deben de recoger, debería de preguntarlo, pero no lo hacen. ¿Por qué sigue gente sentada en sus oficinas? Pues nada más mandándole cosas a los maestros. Ahora, ¿por qué tienen que sacar este comunicado? Porque Marza Arriaga, todo la semana, todo el mes de septiembre, estuvo renegando y peleándose con la evaluación diagnóstica. Pero, ¿cómo lo hizo? Pues por redes sociales. En el edificio al que fui, ahí está la secretaria de Educación y ahí está Marza Arriaga, en el mismo edificio. ¿Por qué no dialogan? ¿Por qué no hablan de esto? ¿Y por qué no sacan un comunicado a un conjunto? Nadie le sabe en la nueva escuela mexicana, ni siquiera los creadores de la nueva escuela mexicana le saben. La política educativa en este país puede más que la parte didáctica pedagógica que se requiere en las aulas. Desafortunadamente, déjenme les cuento. Pero bueno, vamos a ver qué nos dice Mejor Edu, además de sus puntos importantes. Dice aquí, la evaluación diagnóstica es formativa y propicia la recuperación de saberes y conocimientos de las y los estudiantes, impulsando el pensamiento crítico y la recuperación de la realidad de su contexto y comunidad. En realidad, eso no es cierto. ¿Observaron y leyeron los ejercicios integradores de aprendizaje? ¿Cuándo en un mural en secundaria, no? Un alumno se va a preguntar eso. Híjoles. Fue diseñada de manera conjunta con la CEP, con la participación de las áreas responsables del currículum y la formación continua de docentes. Formación continua. Ese señor ni siquiera nos quiere dar cursos. Así como de docentes frente a grupo y asesores técnico-pedagógicos. ¡Ay, muchachos! Incluyendo elaboradores de los nuevos libros de texto gratuito. Ojalá que ahora le preguntemos a estos que participaron, ¿cómo la vivieron? Porque una cosa es hacerlo, otra cosa es vivirlo. En el periodo de aplicación establecido, vean esto, esto es importantísimo. En el periodo de aplicación establecido, del 9 al 25 de septiembre, se observó una amplia participación de docentes y escuelas a nivel nacional. No, 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 no. Primero, no es del 9 al 25 de septiembre. Yo soy escuela muestra. Así que a mí no me van a decir qué fechas son. Yo soy escuela muestra. ¿Saben cuándo se aplica en mi escuela muestra? Del 7 al 11 de octubre. Y no es la única escuela en la que se aplica a esa fecha. Así que eso es falso. Y yo conozco otras escuelas que se aplicó en octubre. Entonces, vean, la mentira más grande del mundo. O pareciera que ellos no saben. Ahora dice, una amplia participación de docentes y escuelas a nivel nacional. Pues sí, porque por ejemplo, Veracruz, Puebla, no recuerdo que otros estados, fue obligatoria la participación de todos. Obligatoria, ¿eh? Nada de que la escuela podía decidir. Para mayor información sobre esta evaluación se puede consultar en Mejoreno. A ver, la evaluación diagnóstica de los aprendizajes de las alumnas y los alumnos de educación básica, correspondiente al ciclo escolar 24-25, considera los principios y perspectiva pedagógica de la nueva escuela mexicana, expresados en los nuevos planes y programas de estudio de educación básica. Contiene diversos elementos que permiten reconocer la manera en que las y los estudiantes se apropian de los contenidos educativos, así como sus avances en los procesos de desarrollo de aprendizaje, que exigen diversos esfuerzos de integración entre campos formativos y ejes articuladores de acuerdo con el currículum vigente. A través de los ejercicios integradores de aprendizaje, esta evaluación responde a los señalamientos en materia de evaluación formativa, tal como lo establece la NEM, al incluir elementos que detonan la reflexión de las y los estudiantes, al propiciar la recuperación de conocimientos y saberes alrededor de su realidad en el aula, la escuela y la comunidad, y fomentan el pensamiento crítico en sus diferentes contextos y experiencias de vida cotidiana. Todo ello para retroalimentar el proceso educativo, fomentar el diálogo y desencadenar procesos colaborativos orientados a la mejora continua de la educación. En el diseño y desarrollo de esta evaluación diagnóstica participaron las áreas de desarrollo curricular, formación continua de docentes, así como la de diagnóstico y aprovechamiento educativo de la Secretaría de Educación Pública. Junto con los equipos técnicos de Mejor Edu. Adicionalmente, se contó con la colaboración de docentes en servicio y asesores técnico pedagógico de varias entidades del país. Me hubieran invitado, me hubieran invitado y les hubiera dicho, no sirve. Y con un grupo de docentes elaboradores de los nuevos libros de texto gratuitos de educación básica, para que esta evaluación respondiera al sentido de la NEM, contribuyendo al fortalecimiento del nuevo plan y programas de estudio de educación básica, permitiera integrar un diagnóstico sobre los avances y los aspectos en los que es necesario poner en marcha estrategias y actividades de apoyo pedagógico en la escuela y con la participación de las madres, los padres de familia y tutores. La información reportada por las diferentes autoridades educativas de las entidades del país señala que de conformidad con el periodo de aplicación establecido, se cuenta con una amplia participación de docentes y escuelas a nivel nacional y varias autoridades educativas han solicitado ampliar dicho periodo para concluir con éxito el proceso. Ustedes mejor, Edu, ¿por qué creen que todo el mes de septiembre no fue suficiente para lograr aplicar la evaluación diagnóstica? Si al final nada más eran dos ejercicios integradores y cada ejercicio tenía pocas consignas, ¿por qué no les dio tiempo de aplicar, de evaluar y de registrar? ¿Qué hubo detrás? Piénsenlo, piénsenlo, porque si la misma autoridad que obligó a los maestros a aplicar esta evaluación diagnóstica y pregúntense también cuántos de ellos se llevaron a evaluar estos ejercicios a su casa, generando esa carga administrativa. Piénsenlo, pregúntense, pidan esa reflexión. Actualmente la evaluación se encuentra en la etapa de integración de la información de las escuelas participantes en la muestra representativa. Otro caso, otro tema con la muestra representativa, porque tuve reunión con mis autoridades necios, necios con este tema de la muestra representativa, que fue establecida para dar cuenta de los resultados de esta evaluación por entidad federativa y a nivel nacional, con lo cual se podrá retroalimentar a las autoridades educativas para tomar decisiones de mejora y fortalecimiento del aprendizaje de las y los estudiantes de educación básica del país. No es cierto. Las autoridades educativas estatales no revisan esta evaluación diagnóstica. Solamente lo entregan o lo hacen por cumplir. Nada más, se los juro. Chéquenlo, en verdad, por favor. Cabe destacar que la participación en esta evaluación diagnóstica informativa es voluntaria. Vean esta mentira. Cabe destacar que la participación en esta evaluación diagnóstica informativa es voluntaria y que sus resultados otorgarán a las y los maestros elementos que contribuyen a mejorar el aprendizaje de las y los estudiantes. No es cierto. No fue voluntaria. ¿Por qué no le preguntan a los maestros que los obligaron? Ayer todavía un maestro del Estado, no, de la Ciudad de México me pregunta. Profe, mi director nos está obligando, así, obligando a aplicar la evaluación diagnóstica porque hay un documento que dice que es obligatorio. Sin embargo, no nos dio el documento y le dije, ni te lo va a dar, porque no es obligatorio. Las escuelas muestra. A ver, aquí es interesante para ustedes, mejor Edu. Las escuelas muestra. ¿Es obligatorio o también es voluntario? Piénsenlo también. O sea, por favor. Creo que mejor Edu en verdad no está haciendo nada por el bien de los maestros. Y lo he mencionado varias veces. Por lo que mejor Edu agradece la participación de docentes, padres y madres de familia, tutores y a las diversas autoridades educativas de los ámbitos federal y de las entidades. Su participación en la realización de esta aplicación. Para mayor información sobre el propósito, características, documentos de apoyo para la aplicación, materiales para la evaluación por fase de aprendizaje y sobre todo el sistema de captura de resultados, se puede acudir a la página de mejor Edu. Ahora, ¿por qué sacar este comunicado? ¿No? Porque Marza Arriaga les tiró en redes sociales y, según esto, iban a levantar al país y no sé qué. Una cosa rara de Marza Arriaga. Que, híjoles, les digo, los tienen de frente, así. ¿Tienen de frente a Marza Arriaga? Creo que sí lo dice. Creo que sí lo llega a mencionar en una reunión. Pero también Marza Arriaga va como en un tono, supongo yo, combativo. No sé. No sé, la verdad. O quiere también quedarse en este gobierno. Desconozco cómo llega a abordar Marza Arriaga. Pero aparte de decirlo, sería interesante que lo grabe, ¿no? A ver, aquí estoy frente a la directora de mejor Edu, con la comisionada presidenta, no sé cuáles son sus puestos. Y aquí le estoy reclamando. Ínimo. Para que se vea esa fuerza de Marza Arriaga. Y no, pues bueno, en Twitter, miren. ¿Qué nos compartió en Twitter Marza Arriaga? Me envían estas propagandas. Alguna promovida por los estados y otra por la SEP. En materiales educativos creemos que las evaluaciones estandarizadas violentan los principios de la nueva escuela mexicana. Por tanto, protestamos de ellas y proponemos la lectura de un libro sin recetas. Y aquí está, ¿no? Como aquí Aguascalientes, que no se te olvide que, miren, aquí las fechas. Vean las fechas que pone Aguascalientes y como nada tiene que ver con lo que dice el comunicado. Del 26 de agosto al 13 de octubre del 2024. Entonces, ¿por qué su comunicado me dice que las fechas es hasta el 25 de septiembre? ¿Por qué los estados tienen más tiempo? Ahí lo dejamos. Después, otro, ¿no? Parecen pruebas ingenuas, dice Marza Arriaga. Algún incauto creería que mejor Edu las diseñó para ayudar al sistema educativo nacional. Convencernos de que no es capital humanos, sino que formamos talento humano. Una trampa para convertirlo todo en un negocio. Resista, magisterio. En peores plazas hemos toreado. También, Marza Arriaga, les digo que pone sus mensajes, ¿no? Ahí está. Y, pues, cierra compartiendo un video de algunos compañeros, ¿no? Dice, nunca dejarán al magisterio avanzar en la nueva escuela mexicana porque no les conviene. Entonces, ¿para qué hicieron la nueva escuela mexicana si no va a avanzar? Si va a ser un programa más. Quieren regresar a los viejos tiempos cuando denigraron al gremio. Cuando le entregaron millones a sinvergüenzas que medían la calidad educativa. Pero eso no sucederá. Pues, ¿quién sabe? Porque, repito, mejor Edu amenaza con quedarse. Magisterio, resistan. Y pone este video de dos minutos que vamos a ponerlo para escuchar a los compañeros. Bueno, pues, aquí desde el marco del CONICEN 2024, aquí en Durango, Durango, pues, hace poco, hace unas horas, el doctor Marza Arriaga sacó un pronunciamiento acerca de la evaluación diagnóstica de mejor Edu. Eso es algo que nosotros hemos venido mencionando, que lamentablemente esta situación voluntaria ha estado afectando el proceso verdadero de la construcción de un diagnóstico que tenemos las maestras y los maestros. Entonces, rotundamente va a destruir las narrativas si de por sí al maestro o a la maestra se le está dificultando la narrativa. Con esto viene a terminar de tirar el trabajo que se viene construyendo desde la nueva escuela mexicana los verdaderos diagnósticos. Adelante, amigo. Algo que es muy importante rescatar es el tema de la evaluación formativa, que justamente ese tipo de pruebas está rompiendo el esquema, está atorando muchísimas cosas que como maestros ya llevamos un caminar. Justamente hace un momentito acabamos de salir de un taller que hablaba justamente del pensamiento crítico. Están desechando el pensamiento crítico, están atorando lo que es el tema de la evaluación formativa y no están dejando al maestro poder encontrar la forma de diseñar un verdadero diagnóstico a través de una verdadera narrativa. Las pruebas de mejor Edu es una muestra real de que no hay manera de avanzar en la nueva escuela mexicana si seguimos con esas ideologías tradicionalistas. Exactamente, como lo menciona mi compañero Darinel, ojalá que este video llegue a las autoridades. Somos maestros frente a grupo, somos maestros que venimos construyendo y creyendo en la nueva escuela mexicana desde una perspectiva de libertad en la evaluación. Rotundamente las evaluaciones de mejor Edu vienen a obstaculizar el trabajo de la evaluación formativa en la NEM. Pedirle, desde soy docente, desde estos cambios, porque si quieren quedarse mejor Edu, tienen que empezar a escuchar a los maestros, al gremio, vivir la realidad. Porque están, otra vez, pareciera que como varios académicos reconocidos en su época, otra vez, ¿no? Somos estos académicos que sabemos qué hacer, nos consideramos, porque ya sacaron un este, no mejor Edu, pero en redes sociales, algunos que tienen doctorado, dice, Lleva a tu especialista al consejo técnico, no que en esta nueva escuela mexicana no hay especialistas, el especialista es el docente. Entonces, si esta, mejor Edu, sigue pensando que ellos son los especialistas, que lo que ellos dicen se tiene que hacer, están en un error. Y ojalá que la SEP considere, porque no se pueden quedar instituciones que vayan en contra en lo que pide en la narrativa de la nueva escuela mexicana. Solamente, ¿ok? Hasta aquí la información del día de hoy, maestras y maestros, déjenme aquí abajo su punto de vista, su comentario, todo lo que se les quieran. Para ustedes, este video se lo voy a mandar a alguien de mejor Edu, así que déjenme aquí abajo si les gustaría que se quede mejor Edu. ¿Qué ha hecho mejor Edu por ustedes? ¿Qué consideran que reconocerían de mejor Edu? Hablemos ahorita de lo bueno, ¿no? Si no hay nada que decir, ni pongan nada, digan, nada más pónganla allá abajo, no tengo nada bueno que decir, ¿no? Este, hablemos de lo bueno. Si ustedes consideran que hubo algo bueno que hizo mejor Edu en estos años, que ya lleva cinco años, ¿no? Casi, casi. Entonces, platíquenme. Y sirve que, a lo mejor, le dan una mirada y dicen, sí tenemos que hacer una reunión donde el magisterio se exprese. Hasta aquí la información del día de hoy. Les agradezco por haber visto este video. ¡Excelente lunes! Mañana descansamos. ¡Qué bueno! Cuídense mucho. Ah, por cierto, el día de mañana vamos a tener aquí el cambio de la banda presidencial. Así que, conéctense con nosotros para una multitransmisión. Cuídense mucho, suscríbanse al canal. Y si no los vuelvo a ver, buenos días, buenas tardes, buenas noches y buenas madrugadas. Bye. Muchas gracias por haber visto este video. Recuerda que puedes suscribirte al canal y activar la campanita para que te lleguen todas las notificaciones. Nada más ve a la campana y ponle todas. Que no se te olvide darle like al video, compartir y dejar algún comentario. Asimismo, te invito a mis otros dos canales que es Mate Vlogs y James Vlogs. Y te dejo con las recomendaciones de estos videos. Cuídate mucho. Bye. Gracias. Bye.